Educación vial, uso de la bicicleta, cuidado del medio ambiente, entre otros temas, conocieron los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso a través de la propuesta Pequeños Ciudadanos que impulsa el municipio de Loja. Los estudiantes dijeron que mediante esta campaña se comparten temas de interés y provoquen los estudiantes reflexiones que en lo posterior servirán para una mejor convivencia. Lo más importante para nosotros es tener cuidado con nuestros, bueno en mi caso no es con nuestros hijos, pero las personas responsables de nosotros. Es muy importante no manejar estado alcohólico y siempre debemos tomar las medidas precautivas para no que nos pasen accidentes y estar atentos a todas las señales de tránsito. El conductor debe ser prudente, observar muy bien los semáforos, respetar las señales de tránsito para una mejor movilidad. Respetar los semáforos, que hay que decir no al alcohol y a las drogas, porque para ser profesionales debemos estudiar y no andar en vicios. No llevar menores de edad en la parte delantera fue otro de los temas que se compartió con los estudiantes. Andarlos atrás y no ponerlos adelante porque puede ser peligroso. Le pone el cinturón de seguridad para prevenir. Le pone el cinturón de seguridad para prevenir.